Bueno, y más allá de lo que responden, hay que recordar que ustedes ya en dos mil veinte habían dado cuenta de un puñado de cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong que tenían órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Mencionabas el caso de esta persona Frida Martínez Zamora, pero en realidad se habla de hasta diecinueve del círculo cercano de Miguel Ángel Osorio Chong. La Fiscalía General de la República presentó un escrito ante un juez de control y la fecha es ocho de agosto de dos mil veinte, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que le solicita girar órdenes de aprehensión contra gran parte del círculo cercano del periodista Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación en el sexenio pasado, incluidos Jesús Horta Martínez y Frida Martínez Zamora. Entre los diecinueve exfuncionarios que se encuentran imputados por la Fiscalía General de la República por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada para cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y quienes formaron parte del equipo del PRIista en diferentes momentos, bueno, hoy ex PRIista, son Horta Martínez, Frida Martínez Zamora, Carlos Hipólito Rivera Codina, Eleuterio Enrique Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares, Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, Francisco Javier Cruz Rojas, Osvaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavés, Edgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinosa, José Manuel Correa Flores, María Eldi Sosa Calderón, Verónica Tlawitzo Pérez, Carmen Patricia Quiñones Piña y Mercedes Hernández Rodríguez. Y nada más para seguir escuchando tus comentarios, decir que la cercanía de Osorio Ochoa con Horta Martínez se remonta al sexenio pasado cuando el segundo se desempeñó como director general en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y como secretario general en la Administración de Recursos de la Policía Federal. Policía Federal, contratos con empresas relacionadas a García Luna, me suena que todos están sumamente vinculados, ¿no? Además, si te das cuenta, estamos hablando de panistas y peristas entrelazados. Son, como ha dicho el presidente, Vicente, son exactamente lo mismo. Cuando se trata de desviar dinero público, no les importa de qué partido son. Ellos entregan contratos, no cumplen con los contratos, violentan la normatividad, le ponen sobreprecios. Hay bienes y servicios que no tienen justificación, no hay comprobantes de que se hicieron. No hay nada que pruebe que se llevó a cabo ese bien o ese servicio o que se compraron productos, ya sean tecnológicos. No hay pruebas de ello. Debo admitir que conociendo la historia de apuñalamientos, traiciones en el PRI, al interior del PRI, entre amigos, no se haya hablado esto antes o se haya sacado entre priistas esto. Y por qué no los medios tradicionales en estas entrevistas, porque Osorio está en una pasarela en este momento. Por eso traemos esto a cuento. Yo creo que es importante. ¿Por qué no le han preguntado todos estos irregularidades y expedientes que siguen abiertos? Siguen abiertos, Vicente. Yo tengo una posible respuesta porque soy muy mal pensado. Soy más mal pensado que tú, Miguel Vadillo, porque también decías que había miles de millones de pesos en contratos de publicidad a medios en los que había metido la mano la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Ochoa, autorizando esto por encima del presupuesto aprobado para ese rubro. O sea, que no se nos olvide que se gastaron hasta lo de la abuelita en medios de comunicación en el sexenio pasado. Además de los 10 mil millones, en el caso de Peña Nieto, por ejemplo, eran 10 mil millones de pesos por año. Fueron 60 mil, poco más de 60 mil millones en el sexenio. Pero además de ese dinero, hubo sobre ejercicios. O sea, se dio, se hizo contrato, se dieron contratos más allá de ese propio presupuesto. Y eso lo aprobó. Muchos contratos que no se pudieron pagar. Lo aprobaba Gobernación por instrucción de la Presidencia de la República, de los Pinos. Algunos no se pudieron pagar. Sí, ya me acuerdo de ese caso. Por eso hay denuncias. Los medios que no les pagaron presentaron denuncias penales. Y por eso había estado, habían detenido, estuvo preso unos meses. Creo que ya lo liberaron, no estoy seguro. Pero sigue el proceso judicial de Carlos Olmos Tomasini, el que era jefe de prensa de salud en el gobierno de Calderón. Ese fue en el gobierno de Calderón. Pero la misma práctica se siguió en el gobierno de Peña Nieto. ¿Y qué sabemos de esos medios beneficiados? Pues ellos dicen, nosotros nos dieron publicidad, nos dieron contratos, lo hicimos y no nos pagaron. Ellos dicen, devuélanme, páguenme el trabajo que ya hicimos. O lo que ya publicitamos. Serán compromisos de los grupos de poder político en la Presidencia con medios de comunicación ¿para qué, Vicente? Pues para que hablaran bien de ellos, para que atacaran a la oposición. Y ahí que López Obrador ha vivido, vivió 18 años perseguido, acusado, difamado, porque los medios pues estaban con los grupos que estaban en el poder en ese momento, que eran panistas y preistas.